Al Centro de Investigaciones Forenses de Cuenca llegaron familiares de los seis reos muertos dentro de la cárcel de Turi el jueves. Retiraron los cuerpos para llevarlos a su ciudad de origen. No estaba aquí, él estaba en asojo. La directora de allá se le trasladó, él no podía estar aquí en Turi. Querían ya matarse desde hace tiempo por problemas que él tenía con los de ahí. Dentro de la prisión, las actividades habituales se cumplen con normalidad. A la par, unidades de criminalística y Dinased realizaron varias diligencias y la policía refuerza los controles. Nosotros estamos con un contingente de 350 policías más personal que tenemos de la subzona. Estamos distribuidos en diferentes lugares estratégicos. Se espera que en las próximas horas el Centro de Investigaciones Forenses emita a la Fiscalía el informe médico legal que determine la causa de los decesos. Existe un mutismo, un secretismo en los centros que es difícil. O sea, ningún procesado va a decir si efectivamente o va a identificar a una determinada persona. Por su parte, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, mediante un boletín, lamentó el deceso de los reos. Y los identificó sin hacer públicos sus apellidos. Las víctimas son Carlos C., quien cumplía una sentencia por el delito de violación y atentado contra el pudor. Adilson L. y Darío M., quienes estaban recluidos por asesinato. También consta Stalin E., condenado por robo. Pedro N., por el delito de robo agravado. Y Jorge T., por violación. Las autoridades carcelarias aseguran que darán las facilidades para esclarecer estas muertes. Las autoridades carcelarias.